¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio informativo Hora 16. Comenzamos hablando de temas económicos. Comentarles que la urea de la planta de Bulobulo, que se encuentra ubicada en Cochabamba, cubre el 23% de la demanda del hermano país de Paraguay y se prevé que continúe en aumento de acuerdo a la información proporcionada por yacimientos petrolíferos bolivianos. La urea de la planta de Bulobulo, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, cubre el 23% de la demanda de Paraguay y se prevé que continúe en aumento de acuerdo a la información de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB. La comercialización de urea boliviana en Paraguay ha experimentado un acelerado crecimiento ya que entre el 2018 y lo que va de esta gestión las ventas aumentaron en más del 100%. El vicepresidente de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, dijo en un comunicado de prensa que para este año se tiene asegurada la compra de 22.000 toneladas por parte de la firma Ameropa, mientras que ya están comprometidas 3.000 toneladas adicionales con Diebblum y se prevé cerrar un tercer acuerdo por el volumen con similar firma Nitrogro. El promedio de consumo de urea en Paraguay asciende a 50.000 toneladas por año, de las cuales 11.495 corresponden a la entrega efectuada por YPFB. Los precios de cotización bajo parámetro internacional de sistema Argus, entidad que evalúa el comportamiento económico de los fertilizantes para definir las exportaciones.